En este video vamos a conocer una importante herramienta, una página web que nos permite hacer una cantidad de cosas cuando estamos trabajando con PDF. Bien, la página se llama así, se llama www.ilovepdf.com.exe y fíjense que aquí en la primera parte nos dice todo lo que podemos hacer con los PDF. En muchas ocasiones necesitamos unir PDF, eso suele suceder cuando tenemos muchos documentos y queremos combinarlos en uno solo, aquí tenemos esa opción y también lo contrario, cuando solamente quiero extraer de un PDF unas páginas, entonces fíjense que aquí tenemos esta opción. Y también tenemos otras como comprimirlo, cuando queremos bajarle de peso a un PDF, de pronto necesitamos enviarlo por correo electrónico o no nos cabe de pronto en una memoria y aquí le podemos bajar el peso. Y otras opciones para trabajar con los programas de Office como convertir un PDF a Word o a PowerPoint o Excel. Y también lo contrario, aunque esto ya de Word a PDF, PowerPoint a PDF y Excel a PDF, lo podemos hacer directamente en los programas, simplemente guardándolo. Pero bueno, aquí también está la opción. Y hay otras opciones como convertirlo a imagen, a un JPG, que es convertir un archivo PDF a una imagen y también lo contrario, una imagen a un PDF. Y estas opciones que también me parecen que son muy útiles, que es cómo numerar, de pronto tenemos un documento que ya está en PDF y aquí lo podemos numerar, ¿verdad? Agregarle una marca de agua. Queremos que el PDF salga con un logotipo de pronto en el fondo o un nombre de algo para que, bueno, de pronto para que nadie lo reproduzca. Entonces aquí lo podemos marcar. Y esto también que es muy útil. A veces tenemos PDFs que están bloqueados y no tenemos la contraseña. Aquí lo podemos hacer, al igual que rotarlo. Entonces todos estos son los servicios que nos ofrece esta página. Fíjense que es lo mismo que tenemos acá arriba. Vamos a hacer la prueba con un par de cosas porque la mecánica es la misma para todo. Entonces vamos a trabajar cómo unir un PDF, ¿verdad? O cómo unir varios PDFs en uno solo. Entonces vamos a escoger la opción unir PDF. Como les dije, todo el procedimiento es similar. Cada vez que unimos algo, siempre me pide seleccionar los PDFs. Voy a escoger unos PDFs aquí. Bien, vamos a hacerlo con este y con este. Pero antes les voy a mostrar cómo, voy a darle a cancelar un momentico, cómo son los archivos. Fíjense que este primero, el que se llama el análisis, es un archivo de cuatro páginas. Esta es la página cuatro, esta es la última. Y voy a unir ese PDF con el otro, que es este, que tiene 13 páginas. Fíjense que la última página es esta, la número 13. Y arranca aquí en la portada. Bueno, entonces vamos a seleccionar esos dos archivos. Vamos a escoger el análisis y ese que se llama internet parte A. Bien, con control presionado seleccionamos el segundo y miren que ahí tenemos los dos. Le damos a abrir. Podemos escoger varios, ¿no? Yo en esta ocasión para el video solamente voy a hacerlo con estos dos. Fíjense que aquí me da la previsualización del primer archivo y del segundo. Listo, esos son los dos. Cuando ya estoy seguro de los dos archivos, simplemente le voy a dar unir PDF. Lo hace muy rápido. Fíjense que no demora nada. Ahí dice los PDF se han unido y me pide la opción de descargar. Fíjense que, bueno, no alcancé a presionarlo, él automáticamente lo descargó. Bien, vamos a ver cómo mostrar en carpeta y vamos a mirarlo. Vamos a abrirlo. Bien, fíjense que aquí está la primera parte, ¿verdad? Yo ya podía escoger cuál quería que sea de primero, ¿verdad? Pero yo lo deje en ese orden. Fíjense que ya no, este tenía cuatro páginas, ahora tiene 17. Vamos a avanzar. Esta era la última página y fíjense que lo unió con el segundo. Y ahí tenemos ya los dos archivos PDF en uno solo. Muy bien, vamos ahora. Como les dije, la mecánica de esto es lo mismo. Vámonos otra vez a la página inicial y vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a dividir un PDF. Vamos a darle a dividir PDF. Seleccionamos los archivos. Vamos a seleccionar un archivo. Vamos a escoger precisamente ese que escogimos ahorita de Internet. Abrir. Miren, aquí está. ¿Verdad? Vamos a abrir otra vez el archivo y digamos que yo quiero que de todo este archivo quiero extraer solamente la portada y la página número 2. Sí, voy a dividir y solamente me quiero quedar con un archivo que contenga esta portada y la número 2. Entonces nos vamos otra vez a la página. Vamos a decirle que lo divida por rango. ¿Verdad? Porque tengo también esta opción que es extraer todas las páginas. Aquí lo que haría es que como el archivo tiene 13 páginas, me haría un archivo PDF por cada página. Es decir, me haría tres archivos. Pero yo quiero dividirlo en un rango específico. Escojo aquí rango y le voy a decir que de la página 1 a la página 2. Miren que aquí tengo la opción. Listo. Le voy a dar dividir PDF. Lo hace inmediatamente. El archivo ha sido dividido y vamos a darle... Bueno, no hay necesidad de darle a descargar. Él automáticamente lo descarga. Fíjense que sin embargo ahí tenemos el botón por si no lo hace. Vámonos a mostrar en carpeta. Abrimos el archivo y fíjense que aquí tenemos el archivo que tenía 13 páginas. Miren, ahora lo tenemos solamente en 2. Bueno, como les decía, el resto de operaciones que hace, ¿verdad? Son igual. Es el mismo procedimiento para comprimir. Aquí le podemos bajar el tamaño a un archivo. Nos va a comprimir el archivo. Le va a bajar la resolución. Y lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Convertir un PDF a un archivo de Office, de PowerPoint, Excel o de Word. Y lo contrario, ¿verdad? Y cuando ya tenemos opciones como acá, por ejemplo, para JPG, que es un archivo de imagen, para convertir el PDF a imagen o la imagen a PDF y luego numerarlo. Y hay otras opciones como marcas de agua, desbloquear, rotar. En fin, es una herramienta muy útil, ¿verdad? Para los que a diario trabajamos con archivos PDF, bueno, aquí tenemos una buena opción para sacarle provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.